¡Buenos días! La gente las saca a veces porque ya no están funcionando bien o porque no les gustan, porque ya están muy viejas, están muy maltratadas y lo que tratamos de hacer nosotros, tesoreros, es sacarles una nueva vida y llevarlas a una nueva casa donde las puedan aprovechar a un bajo costo. Aquí les dejo como se hace primero, lo primero que tenemos que utilizar es jabón, agua y una lija y pintura, les recomiendo una pintura que venden en el AutoZone que es para carros en color blanca que se llama White Lacquer, es la que más le queda a las secadoras, son tres capas las que le ponemos, pero lo más importante primero es la limpieza, limpieza con agua y jabón y un cepillo. No les recomiendo utilizar ningún tipo de desengrasante fuerte ni nada de eso porque muchas veces se borran las letras, se borran las letras que traen y pues lo que queremos es que se vea bien, ¿verdad? Entonces le damos con un atomizador, con agua, yo utilizo jabón de los trastes que es lo que más se... pues también trae un poco de desengrasante pero no es tan fuerte como el desengrasante natural que se usa en el AutoZone, que lo puedes comprar en AutoZone y todo eso, entonces yo uso el jabón ese y ahí se ve como se está cayendo ya toda la suciedad. Este, pues es lo principal la limpieza, ¿verdad? Y pues la pintura sí, en las partes que está un poquito... un poquito rusty, un poquito mojosita, pues hay que limpiarla, hay que limpiarla primero con jabón y el cepillo por todos lados, bien limpia toda, bien limpiecita. La pintamos en color blanco, pues para que se mire bien, todo lo demás ya está limpio. La pintamos aquí por un lado, la pintamos acá del otro lado, ahí está un poquito sucio pero ahorita se lo vamos a hacer. Bueno mi raza, pues ya vamos a entregarla, porque ya se vendió tesoreros, ya se vendió la secadora y vamos ahorita, aquí vamos con rumbo a Portland a entregarla, porque ya se había vendido. ¿Y saben qué? En el camino donde la entregamos ya cuando veníamos de regreso, miren lo que pasó. Nos acabamos de encontrar aquí, vamos pasando y miren, aquí está la chida, aquí está la chida. ¿Qué? Sí, pues ya la vio a tu mamá, se ganó las 5 dólares a tu mamá. ¿Qué? Sí, tu mamá me vio la primero. Tu mamá me vio la primero, sorry. Muy bien, racita, aquí tenemos esta lavadora, como pueden ver, la sacaron. Hay que tener algún problema que no sabemos qué es, lo más seguro es que este no está bueno. Puede ser lo que sea, se va a arreglar y se va a vender, ahí le voy a subir el video donde la arreglamos y todo. Bueno, pues eso fue todo por hoy, tesoreros, nos vemos en el siguiente video. No se olviden en suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Y aquí los dejo con esta bonita postal de la bahía de Corpus Christi, ya yéndonos de regreso hacia nuestra casita. ¡Hasta luego, tesoreros! ¡Hasta luego, tesoreros!